De la mañana de este viernes, musical, aquí en la radio pública, recién despedíamos a Lucía Fernández, a Imanol Rojas que están celebrando el año de funcionamiento de la sala de ensayo comunitaria allí en Bruta 40 y Coaglia y lo habíamos anticipado temprano, ya están aquí en los estudios, ustedes escuchan ruido de fondos que están armando la batería el órgano, se han venido con guitarra, con todo, ellos son Diego Condor y Renzo Fioromi me van a decir si tengo mal la información y Franco Allende, integran el trío de Jazz Frío y nos visitan este viernes aquí en la radio pública, buenos días, gracias por venir, Renzo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Le hablo al que está más cercano al micrófono, nosotros están allí con la batería y el operador nos pide que Renzo se acerque un poquitito más al... ¿Ahora? ¿Ahora sí se escucha? Sí, sí, ahí se escucha, bueno Renzo va a ser el vocero Voy a tratar, voy a tratar en lo posible ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, tempranito hoy Pero son las once de la... No labura ninguno Bueno, cuéntanos un poquito en principio cómo nace Frío Frío Este trío de Jazz ¿Hace cuánto hacen música? Y empezamos a tocar de chiquito, sobre todo con Diego, ¿no? El baterista Y después, bueno, apareció Franquito, ¿no? Contigo siempre veníamos tocando el baterío con un violero, con el que aparezca, ¿viste? Este hace un par de años, y hasta que llegamos a Franquito y en febrero del año pasado, si en febrero del año pasado arrancamos una fechita en la barraca y ahí seguimos para adelante, con otro nombre, pero siempre los tres ¿Cuántos años tienen? Digo porque son jóvenes Hola, ¿qué tal? Yo tengo 31 años, y Renzo tiene un poquito menos Tengo 27 y el punky, ¿cuánto tiene el punky? 27 27 tiene Timidón Timidón que está sentado ya con los palillos en la mano, ¿no? Para tocar la batería en cualquier momento Pensaba, bueno, ¿hace cuánto se conformaron? Cumplimos un año ya Un año tiene frío ¿Y cada uno de ustedes hace cuánto hace música? 12 Más o menos de los 15 años, ¿vos fracito qué arrancaste? ¿A los 7? A los 7 años, de los 7 años que tocan las teclas Y nos van a tocar algo, por supuesto Vamos a hacer un temita, justo hicimos un video de este tema, Round Midnight, un tema que no sé de quién es, pero son estandar allá Bueno, cuando ustedes se estén preparados, acabamos, ¿eh? Diego Corondi, Renzo Fioroni, Condorín, ahí está Renzo Fioroni, Franco Allende, integran el trío de jazz frío, los visitan aquí a Radio Público porque esta tarde y noche van a estar en Patanucas además Y mañana en Pizzeria Soul En Pizzeria Soul, bien, y hoy aquí en Todas y Todas Ahí va Ahí vamos, el silencio de radio Ahí va, ahí va Adiós Música 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 Impresionante La verdad que agradecidos Estamos que se hayan Trasladado con todo Que está La batería está la radio Y hayan copado el estudio Para compartir esta Música con nosotros Con la audiencia de Radio Nacional Bariloche La verdad es excelente Muchas gracias por invitarnos Cuéntenos un poquito Por qué el jazz han impulsionado individualmente O como grupo En otro género Bueno, venimos por ahí que De varios géneros explorados Y creo que El jazz Es por ahí el género Desafío Creo que para cualquier músico Y bueno Creo que tuvimos la casualidad de encontrarnos en la misma etapa En querer explorarlo Y estamos en eso Justamente Así que por eso La idea de afrontar todo un desafío Como es este género Tan difícil y lindo Hermoso y además suena muy bien Muchas gracias Van a estar hoy entonces en Patanuc Y tienen previsto alguna otra presentación Aquí en Bariloche, en la zona Han recorrido la provincia Tenemos Sí, tenemos algunas fechas a futuro También como en Dinahuapi Va a haber un festival de jazz Que posiblemente vamos a estar participando Y bueno La idea es Es empezar a A generar más material Como para Para difusión Y de ahí Arrancar a A tocar en distintos lugares La idea es La idea es esa ¿Han grabado algo? Tenemos un material grabado Sí, sí Tenemos algo audiovisual Y tenemos un par de audios también En Youtube Se puede encontrar Como frío Un par de videotos en vivo también Hay videos en vivo también Hay algo subido también Así que En el canal de H3 Que es la productora que nos grabó Sí, aprovechamos para matar un saludo También a A Matías Campos Bianchi Y a Dan Bastel Que son los que Gentilmente nos grabaron este material Matías Marenghe Que también nos prestó la salita de ensayo También Matías Que se portó Muy bien con nosotros Así que El tate Los veo felices Sí Somos felices Somos felices Muy lindo Nosotros les reitero el agradecimiento por el tiempo Por haberse acercado aquí a la radio Si les parece tocamos algo más Hasta las 11 y media que compartimos las noticias ¿Qué crees? Que recordemos Hoy en Patronoma ¿Verdad? Hoy en Patronoma 22 horas 22 horas Ahí están entonces Un trío de jazz frío contigo Con Dorí Con acento online Renzo Pioroni Y Franco Allende Ahí empiezan a sonar otra vez aquí en Todas y Todas Así Ahí vamos